¿Qué? Tranquilo, Mayfrey. Tranquilo. No te pongas nervioso. Yo te lo explico. ¿Entiendes, verdad? Hmm. Temo que no. Ojo a la respuesta Mira mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que paso Todo fue hace un mes Que esta pasando es que no enserio que esta pasando Falando ¡Aaaaaaah!